Buenas tardes, profe. Señor coronel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Bien bien? Muy bien, ¿cómo está, profe? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, señores, les pido un favor, dado que esta clase, pues, como ya saben, es cortica, vamos a aprovecharla al máximo, ¿vale? Entonces, les pido el favor, pues, ahorita voy a tener que incumplir, que faltan dos minuticos, pero, muchachos, voy a dar comienzo desde ya, si no, no nos alcanza el tiempo, ¿vale? Esta clase sí les pido el favor que entren con más punto al que puedan, ¿vale? Esta que es de una hora, ¿vale? Bien, señora. Sí, profe, qué pena, es que acabamos de salir de la anterior clase. Sí, sí. No, no, sí, sino que es lo que le digo, porque es una sola horita y entonces quisiera como aprovecharla al máximo, ¿vale? ¿Listo, la horita? Sí, profe. Vale, vale, listo. Listo, señores. Entonces, pondrán mucha atención a esto, que no es difícil, pero es de mucho cuidado. Ahí espero que ustedes estén conmigo, ¿vale? Entonces, señores, en este momento el tema es centroides por integración, ¿cierto? Determinación de centroides por integración. Entonces, ¿cuándo se aplica esto? Generalmente se aplica, pues, cuando las superficies de mis áreas, de mis cuerpos en general, son figuras no regulares. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir regular? Pues, una figura regular es esta, ¿no es cierto? Miren, son figuras que usted sabe, miren, son figuras simétricas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un círculo, ¿no? Son figuras muy conocidas, repito, como el caso de este cuarto de círculo, ¿no? O de este cuarto de circunferencia, ¿no? Entonces, cuando son figuras así, pues, no hay ningún problema, ¿sí? Pero cuando son figuras como, por ejemplo, imagínese usted que quiera encontrar el centroide de esta área. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí toca obligatoriamente, ¿cierto? Hacerlo por métodos de integración. ¿Listo? Ahora, solamente se puede aplicar integración a figuras que no sean, me digo, a figuras que sean no regulares. O sea, que no se le puede aplicar las integraciones a figuras regulares. Sí, claro. Es más, así, ¿cierto? Se obtuvieron, por ejemplo, los, esta tablita que ustedes miran aquí, miren, ¿cierto? Esta tablita fue obtenida por integración, ¿vale? Y ahí ya vamos, va a llegar. Hoy creo que vamos a hacer un ejercicio sobre eso, si Dios lo permite. Entonces, cuando aplicamos la parte de integración, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos sencillamente es, primero, como ya lo saben ustedes, yo supongo que ustedes deben ser, en este aspecto lo digo de verdad, deben ser, pues, pilositos deben ser bien duros, ¿no? En esa parte yo asumo que en esto ustedes me llevan la delantera, ¿no? Espero, pues, que así sea. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que hacemos? Escogemos un elemento diferencial de área, ¿cierto? Generalmente se escoge una, un rectángulo, una barra rectangular, ¿cierto? Un elemento diferencial, ¿listo? ¿Qué barra podemos escoger? Entonces, podemos escoger una barra vertical, como la que estoy dibujando ahí, o podemos escoger una barra horizontal. ¿Cuál escoger? Ya es analizar el problema como tal, ¿cierto? El problema específicamente para saber cuál barra escoger, si la horizontal o la vertical. ¿Listo? ¿Pero son las únicas? Perdón, perdón, chicos. ¿Samuel, está bien? Sí, por favor. ¿Pero son las únicas? No. ¿Listo? Perdón, no sé por qué aquí no me quiere dibujar este... Ya. ¿Son las únicas? No. También podemos escoger, como elemento diferencial, un elemento triangular, como el que ven ustedes en este momento aquí en la pantalla, mírenla. De pronto, para algunos puede ser algo novedoso, porque pues siempre nos han enseñado, ¿cierto? Que el elemento que se debe escoger es un elemento rectangular, pero no, ¿cierto? Miren, ustedes pueden escoger, ¿cierto? Un triángulo. Sí, mírenlo aquí. Un triangulito. Ok. Ok. No sé por qué a veces se dificulta, cuando trabajo con líneas, se dificulta hacerlo. Bueno, ahí está. Se puede escoger eso, y es más, si no quiere utilizar ninguno de esos tres formas de escoger el elemento diferencial, también puede escoger un elemento en forma de un cuadrado, ¿cierto? En donde, pues, el área, ¿cierto? Sería el producto de dy, ¿cierto? dy por dx. ¿Bien? Entonces, tenemos esas cuatro opciones. ¿Cuál de esas escoger? Repito, eso ya depende del problema como tal. Bueno, entonces, ¿qué es importante mirar en estas figuras que ustedes están observando? Entonces, miren, si escogemos nosotros como elemento diferencial a este elemento vertical, el área, pues, se calcularía simplemente como de A igual a que eso es el área de un rectángulo. Entonces, en este caso, miren, si observan ustedes la altura de este elemento sería... Miren, como esto es una función, señores, ojo con esto, miren, esto es una función, ¿cierto? En donde y, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, k por x a la n, no sé, una función cualquiera, ¿no? Entonces, miren, el y de este elemento va a ser el y de la función. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿listo? El y de ese elemento va a ser el y de la función, ¿ok? Y el área, pues, va a ser el producto de y por dx, ¿ok? ¿Cuánto vale el x-trazo? Entonces, miren, el x-trazo de ese elemento, ojo, el x-trazo del elemento lo vamos a trabajar así. El x-trazo de ese elemento, pues, va a ser igual a qué? Observen cómo está mi función, miren. Mi función no está llegando a cero, sino que está recorrida, ¿cierto? Recorrida un espacio. Entonces, el x-trazo de ese elemento va a ser el mismo x. ¿Y cómo sabemos eso? Mire, si usted se da cuenta, miren, el x-trazo, véalo aquí, ¿cierto? Trabajémoslo como dice el libro ahí, xl. Ahí. Entonces, si usted se da cuenta, miren, el mismo desplazamiento que tiene el x del centroide va a ser el desplazamiento del x de la función. Entonces, el x del elemento va a ser igual al x de la función. Es decir, a este x que resultaría de despejar esta función que está aquí arriba. ¿Listo? ¿Y cuánto vale el y-trazo? Estas son las cositas importantes que se deben tener en cuenta y se deben analizar antes de empezar a hacer una integración. Entonces, el y del elemento, vuelvo y repito, mire, ¿cómo esto se llama y? Profesor, ¿verdad? Sí, señor. Siga. Comenta. Este ejercicio es que tengo mal el internet. No, 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 no. Estoy explicando. Vamos a empezar a aprender cómo sacar centroides por integración. Entonces, estoy explicando el método, la parte teórica. Todavía no hemos empezado a hacer ejercicios. ¿Listo? Ah, vale, vale. Vale, gracias. Listo. Ajá. Listo. Entonces, el y-trazo, ¿cómo lo sacamos? Pues, miren, como esto es un rectángulo y la altura vale y, pues, el y-trazo, como sabemos que el y siempre se va a ubicar en la mitad, mire, de un rectángulo, pues, el y-trazo, el y-trazo de ese elemento va a ser el y de la función, ¿cierto? Sobre 2, mire. Es como de sentido común, ¿no? De analizar nomás. De analizar cada cosita. Hagamos el mismo análisis por acá, miren. Entonces, en este segundo gráfico, ¿cómo encontramos el área? Pues, el área, miren, es el área, mire, de este elemento. A ver, hagámoslo aquí más cuadradito, si no se me vayan a confundir ahí. Entonces, ahí. Entonces, miren, el área, el área de este elemento sería, ¿qué? De y, ¿cierto? Mírenlo aquí. De y, por esta distancia, miren, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Cómo la encontramos? Entonces, primero recuerden, miren, el x, ¿cierto? El x, este x que está aquí, es el x de la función. O sea, mire, y igual acá por x a la n. Esta x, ¿cierto? Es esta que está aquí, miren. ¿Cierto? Esta sale despejándolo. Pero, la pregunta es, ¿cómo hallo el área de este elemento diferencial? Pues, hombre, ¿cierto? Miren, el área de esto, como yo ya sé que esto vale a, miren, hasta aquí vale a. Entonces, este pedacito valdrá cuánto? A menos x, miren, a menos x, ¿cierto? Entonces, el área, ¿cuál va a ser? Esta distancia, a menos x, por de y. A menos x, por de y. ¿Cierto? Y hacemos la misma analogía. ¿Cómo encontramos el x-trazo del elemento? El x-trazo de este elemento. Este x-trazo. Véalo aquí. Este x-trazo. ¿Cierto? Siempre recuerden que todo eso lo hace con respecto a algún sistema de referencia. En este caso, lo estamos haciendo con respecto a ese sistema de referencia. Entonces, ¿cómo encontramos ese x-trazo? Pues, ese x-trazo, miren, ¿cierto? Recuerden, siempre va a ser la mitad, siempre va a ser la mitad de un rectángulo. ¿Cierto? Entonces, miren, necesitamos encontrar esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Digamos que esto se llama S, pongamos. ¿Cierto? Entonces, miren, como sabemos que desde aquí hasta aquí ya lo tenemos, esto vale x, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo encontramos ese? Entonces, verá, x del elemento va a ser igual a x, ¿cierto? Más S. ¿Pero quién es ese? Mírenlo. Ese es a menos x dividido entre 2. ¿Sí o no? Véalo. Ese sería, como es la mitad, sería la mitad de esta distancia. ¿Pero cuánto vale esta distancia? a menos x sobre 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me quedaría el x del elemento? El x del elemento me valdría x, ¿cierto? Más S. ¿Pero S quién es? A menos x sobre 2. En otras palabras, sería x más a medios menos x medios. resolviendo, me quedaría x menos x medios, me daría x medios más a medios. Y colocándolo bien bonito, esto me quedaría x más a sobre 2. Miren, esto sería el x del elemento. ¿Cuándo usted tome un elemento de esta manera? ¿Y cómo hacemos para el y trazo? Para el y trazo, ¿cierto? Analice usted, miren. Miren, recuerde este puntico, ¿cierto? Cuando esta barrita se va desplazando hacia arriba, ¿cierto? Miren, el y, ¿cierto? El y de la función, o sea, el y de esta curvita, miren aquí. El y de esta curvita, ¿cierto? Va desplazándose hacia arriba, ¿cierto? Pero miren, si se dan cuenta, miren. Este y va a ser igual al y del elemento. Son iguales. Siempre, si apenas suba el y, va a subir el y del elemento. Apenas baje el y, va a bajar el y del elemento. ¿Ok? ¿Sí? Coménteme. Pero, ¿por qué? Porque ese es a menos x sobre 2. ¿Por qué el sobre 2? Ah, porque es la mitad. ¿Cómo encuentra la mitad de esta distancia? La mitad de aquí, miren. De esta distancia. ¿Cómo encuentra? Si sabe usted que esta distancia vale a menos x, ¿cierto? Y como esto es un rectángulo, ¿cómo encuentra el centro de un rectángulo? ¿Divide esto sobre 2? ¿O no? ¿Sí? ¿La mira ahí? Sí, profe. Ah, ya, gracias, profe. Ajá. Eso, y eso. Háganme las preguntas ahí mismo para que, pues, para que no, no, ya después ya es como más difícil, ¿no? Listo. Ahí estamos bien, ¿no? Y, como les digo, miren, ya hay veces que nos toca utilizar un elemento como este que ven ustedes aquí en pantalla, ¿no? Un triángulo. Entonces, ¿cómo encontramos el área de un triángulo? Como ustedes saben, pues, el área de un triángulo es igual a qué? El área de un triángulo en general es igual a la base por la altura sobre 2, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, miren, la altura, ¿cuál es? La altura va a valer R, miren, aquí lo dice, ¿cierto? Vale R. ¿Cuánto vale la base, esta distancia? Pues, ustedes, recordándoles un poquitico, ¿cierto? Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, miren, un elemento como estos, ¿cierto? Aquí hay un angulito, mírenlo aquí. Si se dan cuenta, hay un angulito, vean. Este angulito, como es pequeño y es infinitesimal, lo vamos a llamar de teta, ¿cierto? Y miren, de acuerdo a este gráfico, ¿cierto? Esto vale R, y esto de aquí va a valer DL, ¿cierto? ¿Por qué DL? La longitud de arco, ¿se acuerdan de esto? Longitud de arco, ¿listo? ¿Cómo se relaciona la longitud de arco con R y con D de teta? Pues hay una relación, que eso nos enseñan en cálculo 1, ¿cierto? Que DL es igual a qué? A R, ¿cierto? Por D teta, miren, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Para hallar esta DL, se la haya relacionando el radio con el ángulo. Bien, ahora sí, teniendo en cuenta eso y aplicando esta formulita del área, decimos nosotros que el área de un triángulo es igual a la base. La base, miren, es este lado de aquí, que fue lo que acabamos de hallar, sería DL, ¿cierto? Por la altura, que sería R, miren, base por altura sobre 2. Pero como habíamos dicho, DL, ¿quién es? Es R por D teta, ¿sí o no? Sobre 2. En otras palabras, esto sería... Esto sería R al cuadrado por D teta, ¿cierto? Sobre 2, ¿cierto? Esa sería el área, el de área, discúlpeme, aquí sería un de A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un elemento infinitesimal, ¿no? Y lo mismo, señores, como ya sabemos nosotros, el centroide de un triángulo se ubica a H tercios de la base, ¿cierto? Mire, la base es esto, o a 2 tercios del vértice, del vértice, miren, ¿sí o no? Entonces, si queremos hallar el X trazo y el Y trazo, no es más que aprovechar, miren, las funciones trigonométricas, si se dan cuenta, miren, aquí hay un triángulo. Y entonces decimos, miren, que por ejemplo, seno de teta es igual a qué? Acateto opuesto, ¿cierto? Y del elemento, ¿cierto? Sobre hipotenusa, que en este caso son 2 tercios de R. Y de aquí, ya podemos encontrar tranquilamente el Y del elemento, miren. El Y del elemento va a ser igual a qué? El Y del elemento va a ser igual a 2 tercios de R, ¿cierto? Por el seno del ángulo, y haciendo el mismo simil, el X del elemento, aplicando el coseno, sería igual a qué? A 2 tercios de R por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, miren, si utilizamos un elemento de forma triangular, el Y trazo lo hallamos así, y el X trazo lo hallamos así, y el área lo hallamos así. ¿Vale? Bueno. Esto en términos generales, señores. Ahora sí, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo haciendo un pequeño ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a comenzar con algo sin sí. ¿Listo? Vamos a calcular, me lo voy a inventar ahorita, señores, ¿cierto? Voy a inventarme este ejercicio. ¿Listo? Y después hacemos el que estaban ustedes mirando aquí, el de una parábola. Ahorita vamos a hallar el centroide de un triángulo. ¿Cómo hallamos ese centroide? A ver, sí. Imagínense este, este triangulito, chicos. Ok. Ahí está. Este es mi triangulito, ¿cierto? Que tiene como dimensiones, coloquemosla aquí, mire. B. ¿Cierto? Y H. Entonces, hay figuras con las cuales, ¿cierto? No hay ningún problema. Usted puede utilizar cualquiera de estos dos elementos diferenciales. Un elemento horizontal o un elemento vertical y no tiene complicación. Pero hay otras en donde sí se debe analizar bien. De lo contrario, uno se complica como mucho la situación, ¿no? Entonces, mire, vamos a utilizar ahí un elemento cuadrado. En este caso lo voy a hacer, este, lo voy a hacer vertical, ¿cierto? Pero no porque hay alguna razón específica, simplemente lo voy a hacer vertical. Y entonces vamos a encontrar cuál es el X trazo. Ojo, ese sería el problema y cuál es el Y trazo, ¿vale? Entonces, para hallar eso, nosotros sabemos que cómo encontramos ese X trazo. Pues ese X trazo, para poderlo encontrar, nosotros tenemos que aplicar bien sea integral, como en este caso estamos hablando de integrales, sería la integral de quién? Del X del elemento, ¿cierto? Por de A, ¿cierto? Y ya sabemos que a esto se le llama el primer momento con respecto al eje Y. Y esto dividido entre el de A, ¿cierto? Y el Y trazo, ¿cómo lo encontramos? Lo mismo, ¿cierto? Entonces, integral del Y del elemento, ¿cierto? Por el de A sobre la integral del área. Recuerden, a esto le llamamos el primer momento con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, antes de meternos allá, señores, tenemos que definir algunas situaciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, miren, esto es una línea inclinada que tiene una pendiente, ¿cierto? ¿Cuál sería la función que me representaría esta línea? Miren, por ejemplo, el problema puede ser este simplemente, ¿ya? Entonces, la idea sería ahí. Bueno, ¿cómo representamos esa línea? ¿Cuál sería la función, señores, que me representaría esa línea? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Cuál, profe? La línea, la función que me representa esta linecita que está aquí. A esta línea inclinada. Sería prácticamente una recta, ¿no es cierto? Es una recta. Pero, ¿cuál sería la función, entonces? Raíz de B al cuadrado más H al cuadrado. No. Profe, esta es una línea recta. ¿La ecuación de la recta? ¿No sería como que Y igual a MX más B, profe? Ah, bueno. Y igual a MX más B. Muy bien. Solamente que, ojo, Y igual a MX, ¿cierto? Más B. Solamente que B, ¿cuándo es? Cuando esta recta no pasa por el origen, sino que pasa, ¿cierto? Por otro punto, como por ejemplo aquí. Supóngase así. ¿Cierto? Entonces, el B sería el punto de intersección o corte con el eje Y, ¿cierto? Como este no es el caso, ¿cierto? Entonces, miren, mi ecuación, ¿cuál sería? Simplemente esta que está aquí, mírenla. Si ven, miren, esto es como de análisis, no más de análisis. ¿Ya? Entonces, miren, mi ecuación dice que Y es igual a M por X. Es más, este problema, repito, me lo estoy inventando ahorita. ¿Listo? Es para que ustedes lo analicen, miren. Entonces, vamos a analizar cuánto vale M. M, siempre es importante tener claro esto. ¿Cuánto vale M? Entonces, M vale Y sobre X. Es decir, que M debemos encontrar, debemos tener el valor de Y y X en algún punto de esta recta. ¿En qué punto lo tenemos? Mírenlo aquí, aquí lo estoy marcando, miren. Aquí hay un punto que tiene unas coordenadas. ¿Qué coordenadas serían, chicos? ¿Cuánto valdría esas coordenadas del punto P? Sería B, A, Y. ¿B, A, Y? B, H. ¿Se dan cuenta? Bien, compañerita. B, H. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, ¿cuánto vale? Ya que tenemos este punto aquí, podemos reemplazar M aquí y M valdría, mire, H sobre B. ¿Sí o no? Porque utilizamos un punto aquí para poder encontrar M. ¿Sí estamos hasta ahí de acuerdo, no? Entonces, si esto es así, chicos, ¿cuánto valdría Y? Pues Y valdría M, que vale H sobre B, ¿cierto? Miren, esto es M, si o no, miren, M por X. Esto sería Y. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, miren, ya tenemos definido quién es Y. Ahora sí, definamos este elemento diferencial. Entonces, este elemento diferencial tiene como base el de X y como la altura, mirenla aquí, ¿cierto? Este puntico de aquí, vea lo que es este de aquí. ¿Esto valdría cuánto? Esto valdría Y. Si estamos de acuerdo, miren, este es el puntico que va a ir, este sería el Y, vea lo que esté aquí. Todos estos son Y, vea lo que, ¿cierto? Entonces, en este caso, miren, este sería el Y. ¿Cuál? Este que está aquí, vea lo que, este. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale ese elemento diferencial? Ese elemento diferencial valdría el producto de Y por de X. ¿Pero quién es Y? Y es esto que está aquí, miren. Entonces, esto valdría H, que es una constante, B, que es otra constante, multiplicado por X, ¿cierto? ¿Esto quién es? Todo esto es Y. Y esto lo multiplicamos por de X, ¿ok? Esto es, esto es, señores, de A, ¿vale? Esto es de A, miren, de A. H sobre B, por X, por de X, ¿listo? Si vamos a hallar el área, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Integramos aquí, integramos aquí. Pero entonces, integramos entre qué valores. Eso sería, el de A sería el elemento, el área de este elemento, pero como queremos hallar el área de todo el triángulo, entonces, integramos entre qué valores. Entonces, como lo que me está variando es de X, integramos entre cero, ¿cierto? Y B, cero y B. La integral de DA es una integral, ¿cómo se dice? Indefinida, es que se llama indefinida, ¿cierto? Esto va a ser igual a A. Y, miren, como H y B son constantes, salen de la integral, ¿cierto? La integral de X es X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Evaluado entre cero y B. ¿Sí o no? Y entonces decimos que esto va a ser igual a que A H sobre B multiplicado por B al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2. Simplificamos y organizamos bonito. Este B al cuadrado se va con B y me quedaría B por H sobre 2. Y esto va a ser el A. Miren, miren cómo salen las fórmulas que nosotros las conocemos desde hace mucho tiempo, pero de pronto para algunos no sabían de dónde salía, ¿cierto? Miren, ese es el área de un triángulo. Ahora, ¿cómo encontramos esta integral para encontrar el Y? Perdón, esta de aquí para encontrar el X trazo. Entonces, primero debemos hallar el primer momento con respecto al eje X. Perdón, con respecto al eje Y. Bien, entonces, QY que es igual a la integral del X del elemento por DA, ¿cierto? Es igual a qué? Como ya habíamos definido, muchachos, quién era el... Ah, no, no hemos definido, ¿no? ¿Quién es el X del elemento? Entonces, si se dan cuenta, miren, el X del elemento, véalo aquí, ¿cierto? Mírenlo, es este de aquí, véalo. Este es el X del elemento. Si se dan cuenta, ese X del elemento viene a ser el mismo X, ¿no? El mismo X, el mismo X de la función. Y miremoslo acá, véalo. Cuando usted, mírenlo aquí, cuando usted escoge el elemento vertical, mire, el X del elemento es igual al X de la función, mire. Aquí lo tenemos, mire. ¿Cierto? Entonces, decimos que esto es igual a quién? A X por DA, pero ¿quién es DA? Mire, DA es esto de aquí, véalo. Entonces, X por H sobre B por X por DX integral, ¿sí o no? Entonces, llegamos, integramos y esto me quedaría que H sobre B por X al cuadrado integral, ¿cierto? Por DX, evaluado entre 0 y B. Mira, hasta aquí esto no tiene ciencia, son integrales de esas, bien sencillas. Y entonces, evaluamos esto, digo, solucionamos esto diciendo que esto es H sobre B por X al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y B. Simplificamos y esto me quedaría, perdón, evaluemos. Esto me quedaría H por B al cubo, pongámoslo bonito, por 3B, ¿cierto? Y ahora sí simplificamos, esto y esto se va y me quedaría H por B al cuadrado sobre 3. ¿Qué es esto? El primer momento con respecto al eje Y. ¿Cierto? Miren, eso es. ¿Listo? Entonces, ahora sí hallemos el X trazo. ¿Quién es el X trazo? Es ese primer momento que acabamos de hallar sobre la integral de D de A, que sería el área, ¿no es cierto? Miren, la integral de A es el área. Entonces, miren, llegamos aquí y reemplazamos este Qy, y eso va a ser igual a qué? A H por B al cuadrado, permítame, coloquémoslo aquí. H por B al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Dividido entre el área, mirenla aquí, y además usted ya se la sabe, base por altura sobre 2. ¿Sí? Aplicamos orejas, perdón, ley de extremos y medios. ¿Vulgarmente se le dice ley de orejas, no? Pero no es así. Eso es 2H por B al cuadrado, dividido entre 3BH. Entonces, miren, H y H se va, una B de las de aquí se va con la de acá, y me queda 2 tercios, ¿cómo es que es? De B, ¿no? A ver. Sí, ¿no es cierto? 2 tercios de B. ¿Esto qué es? El X trazo. El X trazo, miren, 2 tercios de B, ¿cierto? 2 tercios de B. ¿Cómo así, profe, 2 tercios de B? Mírenla. Sí se acuerdan, ¿no? Miren, 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 miren este dibujito que está aquí. Sí, señora, coménteme. Profe, ¿por qué usted coloca Y sobre X y no X sobre Y? A ver, a ver, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Cómo dice, perdón? Ahora sí, dígame. Sí, aquí, profe, donde se aplica la ley de extremos, o sea, usted primero coloca Q lleno, ¿cierto? Y luego sobre QX, ¿no? O ese será. No, sobre QX, no. No, 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 no. Venga, venga, venga. Ojo, ojo, perdóneme. De pronto puede ser por desorden aquí la vaina. Esto es lo que estoy aplicando, permítame. ¿Es esto lo que estoy aplicando? Sí, Evelyn. Ya, sí estaba confundida, parece QX ahí. Vale, vale, listo, ¿no? Vale. Ok, entonces miren, dos tercios de B, y si se dan cuenta, miren, es eso lo que aparece aquí, miren. A partir, miren, de la base, miren, señores, a partir de la base hacia arriba, ¿cierto? El Y está a H tercios. Pero si usted lo toma con respecto a un punto, miren el punto, ¿cuánto valdría este Y? Pues valdría, ¿cierto? Dos tercios de H, miren. ¿Cierto? ¿Sí o no? O sea, ¿qué tendría que hacer? A esta distancia que está aquí, que se llama H, réstele este pedacito que está aquí, y obtiene este de aquí, que es el que estoy diciendo yo ahorita, miren. Que es el que está aquí, vean. ¿Cierto? Miren, dos tercios de H, en este caso, pues de B. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando con respecto al puntico, vean. Al puntico, si se dan cuenta, ¿no? Si lo hubiera tomado con respecto a este, si quieren, también lo podemos hacer, con respecto a esta base de aquí, pues me dará exactamente la respuesta que está aquí. Mirenla, ¿cierto? A H tercios. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, ¿a dónde quiero llegar? Pues miren, esa tabla que está allá fue obtenida muy probablemente, así como lo estamos haciendo aquí. ¿Cierto? Entonces, miren, para que no vayan a quedar de pronto huellas, perdón, inquietudes, miren, el Y trazo lo vamos a obtener con respecto a una base, miren. Ya no con respecto a un punto, sino a una base. Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente me tiene que dar esta respuesta que está aquí. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Y trazo, miren, ahí, Evelyn, ojo, aquí, que aquí vamos a utilizar entonces esta otra. ¿Vale? Mírenla aquí, ¿cierto? Esta ecuación que está ahí. Entonces, para eso necesitamos encontrar el QX. ¿Vale? Me disculpan si aquí estoy siendo como muy desordenado. Disculpenme, qué pena, chicos. Entonces, aquí, miren, el QX va a ser igual a qué? A la integral del Y del elemento, ¿cierto? Por DA, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién es el Y del elemento? Mírenlo aquí, el elemento está aquí, ¿vale? ¿Cierto? Este es el elemento, ¿cierto? Y el centro de D está aquí. Entonces, miren, la distancia que hay desde aquí. Al eje X se llama Y del elemento. ¿A qué será igual el Y del elemento, chicos? ¿A qué será igual? ¿Cómo lo encontramos? Dígame. ¿Quién me dice? ¿Aló, aló? ¿Quién me dice, chicos? ¿A Y medios? ¿A Y medios? ¿Sí o no? Miren, hombre, recuerden que el Y del elemento, mire, ¿cierto? Es la mitad, ¿cierto? La mitad, ¿no? Del rectángulo. Si decimos que es Y, Y del elemento, pues, será la mitad de Y. Entonces, mire, Y del elemento va a ser igual a Y medios. Confirmémoslo acá, mire. Esto es para que ustedes lo tengan siempre presente. ¿Listo? Y cuando vayan a hacer los cálculos, miren estos grafiquitos. ¿Listo? Les queda fácil. Miren, Y del elemento es Y medios. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, decimos, mire, que el QX va a ser igual a qué? Al Y del elemento sobre 2 por DA. ¿Quién es DA? Mírela aquí. Esto es DA. Entonces, DA es H sobre B por X, ¿cierto? Por DX, mire. ¿Sí? A ver, Y del elemento, esto es H por Y. Ah, bueno, espérense un momento. Antes de hacer esto así, permítanme. Entonces, ojo, decimos que el área es ¿quién? El área es Y por DX, ¿cierto? Y por DX. ¿Sí o no? Y esto va a ser igual a qué? Integral, discúlpenme. Esto va a ser igual a la integral de Y al cuadrado sobre 2 por DX. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién es Y? Y, entonces, Y, 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 mírela aquí. Y es, Y va a valer Y, perdón, H sobre B por X, ¿no? Ojo, esto es Y. Esto es Y. Pero como aquí es Y al cuadrado, entonces, Y al cuadrado por DX, ojo, sobre 2, mire. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Bien. Entonces, QX, ¿a qué será igual? QX va a ser igual a qué? Entonces, a ver, esto es una constante, ¿cierto? ¿Qué vale cuánto? H al cuadrado, a ver. H sobre B, todo esto al cuadrado, ¿sí? Por X al cuadrado, ¿no? Todo esto sobre 2 por DX integral, ¿cierto? Entonces, sacamos esto que es una constante. H al cuadrado por 2, ¿cierto? Esto es multiplicando, mire, esto por, perdón, no es por 2. H simplemente H al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 por B al cuadrado. ¿Sí o no? Eso lo sacamos de la integral. ¿De la integral de quién? De X al cuadrado por DX, evaluado entre 0, mírela aquí. Mírela. Entre 0, ¿cierto? Y B. Entre 0 y B. Entonces, esto va a ser igual a qué? A H al cuadrado sobre 2B al cuadrado por X al cubo sobre 3. Evaluado entre 0 y B. Espero que vayan conmigo, chicos. Esto va a ser igual a qué? A. H al cuadrado, B al cubo, ¿cierto? 2 por 3, 6. B al cuadrado. Simplificamos. 2 de aquí se van con los 2 de acá. ¿Qué me queda? Me queda B por H al cuadrado. B por H al cuadrado sobre 6. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? QX. El primer momento con respecto al eje X. ¿Listo, señores? Mire, ya tenemos esta parte de aquí, ¿cierto? Ya tenemos esta. Encontramos el Y trazo, ¿cierto? Entonces, miren. Y trazo va a ser igual a qué? A. El momento de inicio con respecto al eje X, ¿cierto? Que sería base por altura del cuadrado sobre 2 por el área. Mírela aquí. Que sería base por altura sobre 2. Aplicamos extremos y medio y me quedaría. Ay, no, era usted, profe. ¿Perdón? Ah, sí, 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 sí. Gracias, Evelyn. Qué chévere. Eso me gusta. Que estén pendientes. Muy bien. Muy bien. Eso es. Eso es. ¿Listo? Por ejemplo, mire, a eso le llamo participación, muchachos. Estar pendientes de esa cosa, ¿cierto? Y yo no estoy regalando notas, por si acaso. ¿Listo? Eso para mí es participación. La gente que está pilas ahí. ¿Ok? Muy bien, señores. ¿Listo? Eso va a ser igual a 2. 2BH cuadrado, listo, sobre 6BH. Simplificamos esto y esto se va, esto y esto. Al simplificar me queda un tercio. ¿De quién? Un tercio de H. Un tercio de H. Miren, señores. Miren esta belleza, Dala. Esto, ¿sí o no? Miren, este es el Y trazo a partir de una línea, a partir de la base, mírelo, que es lo que aparece aquí, mírelo. A partir de esta línea me da, mírelo, H tercios. Exactamente, miren lo que tenemos aquí, vean. H tercios. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, todos estos elementos que están en la tabla, repito, muy probablemente fueron sacados así. ¿Vale? A ver, antes de meternos con este ejercicio que está aquí, este es de, es fácil, pero sí es de cuidado ahí al comenzar. ¿Listo? Antes de eso, señores, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro así fácil. ¿Listo? Vamos a mirar, por ejemplo. Estos generalmente no aparecen en los libros, ¿no? No aparecen ahí, de pronto, porque son muy sencillos. ¿Listo? Pero a mí me parece importante que así sean sencillos, partamos de lo fácil para que nos enfrentemos a lo difícil. ¿Ok? Entonces, vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahorita, de manera rápida, si alcanzamos. Vamos a calcular. El centroide de un rectángulo. Míralo aquí. El centroide. ¿Listo? Entonces, este centroide va a tener como elementos, o como, perdón, como medidas, ¿cierto? Esto que va a valer A, mírela, y esto de aquí, aquí, que va a valer B. Repito que son ejercicios inventados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos un elemento diferencial. ¿Cuál escoger? No importa, ¿listo? No importa, que usted quiera. En este caso, vamos a hacerlo así. No sé cómo me salga, como le digo, muchachos. Hay cosas que a veces, en el momento, las saco porque veo la necesidad. ¿Listo? Entonces, puede que nos salga algún problema ahí, pero, pues, para eso estamos todos para resolverlo. ¿Cierto? Miren, aquí está. Este es mi elemento diferencial. Ahorita lo escogí así. Pude haberlo escogido verticalmente, incluso, verticalmente, creo que era más fácil. No sé. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia que está aquí? Esto vale Tx, ¿cierto? ¿Cuánto vale la altura del rectángulo diferencial? La altura. ¿Cuánto vale desde aquí hasta aquí? ¿Aló? No, desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esto? Desde aquí. Ah, profe. Hasta aquí. Ah, ¿cierto? Entonces, miren, ya tenemos claro que el área de ese elemento, miren, es el producto de A por dx. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar, eso es el de A. Queremos encontrar el área de todo el rectángulo, de todo. ¿Qué hacemos? Integramos, integramos. Integramos, como miren, el de X. Ay, perdón, perdón. Aquí estoy cometiendo un error. Ahí no me han dicho ustedes ya. Sí, profe. Ese es de Y, ¿no? Ese es de Y, sí, sí. Sí, se dan cuenta aquí, miren, ya. Son detallitos, hay que estar pilas por eso, ¿no? Pilas. Ahí, listo. Entonces, miren, como de Y, ¿por qué de Y? Porque está variando en el eje Y, ¿no? Entonces, le damos el nombre del eje en el que está variando. Entonces, como está variando ahí, lo vamos a integrar entre qué? Entre este puntico, esta parte de acá, que es cero, ¿cierto? Y esta parte de acá, que vale B. ¿Sí o no? ¿A qué es? Entonces, A es un valor constante, miren. Sale de la integral. Entonces, esto es por la integral de Y entre cero y B. ¿Esto qué es? A, ¿cuál es la integral de Y? ¿Cuál es la integral de Y? ¿Qué? ¿Aló, chicos? Y. ¿Qué pasó? Y. Y. Evaluado entre cero y B. Esto me daría A por B. ¿Cuál es la integral de D A? Pues A. Entonces, A, ¿cuánto vale? A por B, miren. ¿Qué es lo que nos han enseñado desde bachillerato a nosotros, miren? ¿Cierto? La integral de un cuadrado o un rectángulo, ¿cierto? Es igual al producto de sus lados, miren. Ahí está, miren. Qué chévere, muchachos, saber de dónde vienen las cosas, ¿no es cierto? Saber. Vale, señores. Ahora sí. Entonces, recuerden que el X trazo total, ¿cierto? Es el producto de quién. De QY, ¿cierto? Sobre el área. ¿Ok? Y se debe tener en cuenta que QY es la integral del X del elemento por de área. Entonces, el X del elemento, ¿cuál es? El X del elemento, pues, es la distancia que hay desde aquí, mirenla. ¿Sí o no? Ya, hasta aquí, vea. Que está el centroide, vea. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale eso? El X del elemento, entonces. Entonces, verá, ¿no? Si le es difícil ahí, miremos esto aquí, ya. Escogimos, ¿cierto? Este elemento, ¿cierto? Entonces, en este aquí, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿por qué? Porque este elemento está corrido del eje Y, mirenlo, ¿cierto? Está corrido. Entonces, de pronto, bueno, aquí se me podrían equivocar, se me podrían confundir. Pero sería más bien como coger este elemento y darle 90 grados, ¿cierto? Darle 90 grados. Entonces, miren, en este caso, el X del elemento, como se pueden dar cuenta, es esta distancia. Es A sobre 2. ¿Sí o no? Bueno, sería X del elemento, sería A sobre 2. O más bien, perdón, aquí deberíamos decir, no, 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 no así. A ver, espérenme. Si no, sería el X total, ¿cierto? Esto sería el X total, ¿no es cierto? El X total sería este. ¿Listo? Entonces sería el X total sobre 2. Eso sería, ¿no? El X total sobre 2. ¿Ya? Bien, señores, entonces, ¿esto cuánto valdría? X del elemento valdría X dividido entre 2 por el de A. El de A, ¿qué valdría? A por de Y. Integral, ¿cierto? Entre 0 y B. ¿Sí o no? Que hay algo que me parece bien curioso. Señora. Porque en la integral de X, L, de A y después de Y. ¿Cómo, cómo? Perdón. Porque el primero, profe, tiene de A y luego al sacar la integral y al evaluar en el punto 0 y B, da de Y. A ver, a ver, espérenme, espérenme. Me confundí, no sé dónde, dónde me está preguntando. A ver, ¿cuál integral? Sí, profe, ahí en la fórmula, ahí, en la, más abajo, profe. ¿Aquí? 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 Sí, ahí, profe, pero más adelante. ¿Aquí? Ajá, ahí. ¿Por qué ahí va de A? Y ahí más adelante va... ¿Y por qué acá va esto? Sí, profe, el de Y. Ah, porque, mírela aquí. ¿Cuánto vale de A? Véala aquí. De A vale A por de Y. Entonces estamos reemplazando. Ah, ya. De A por este de acá. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí tengo una inquietud. Una cosita. Señor. El último integral no sería, sería, no sería A, sino X, ¿cierto? X de Y. ¿Cómo así? O sea, aquí está bien, ¿no es cierto? La integral de 0 a B de X medios, ahí dice A de Y, pero A la estamos tomando con X para no tener datos variados. No, no, no. Verá, no, espéreme. Aquí, aquí toca mirar esta parte. Lo que pasa es una cosa, a ver, miremos a ver cómo nos va aquí, porque yo creo que... Verá, esto es una constante. Bueno, aquí esto sí es constante. Verá, lo que pasa es que está A. Aquí sí nos salió que era constante directamente, ¿cierto? Entonces, aquí sí va a ser esta una constante. Espéreme. A ver, miremoslo, miremoslo, a ver. Esto es una constante. ¿Estamos de acuerdo aquí? Miren. Bien, chicos. X, en este caso, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X aquí? X vale, ¿cierto? A. X vale A. ¿Cierto? X vale A. ¿Sí? Entonces, esto valdría X medio, que sería A medios. Exactamente, ¿listo? A medios. Ok, A medios. Miremoslo ahí. Entonces, esto sería así, ¿cierto? Vamos a mirar aquí al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Por la integral de Y. Esto entre 0 y B. Vale. Entonces, ¿cuánto valdría el E? El que, perdón. El. Aquí. ¿Cuánto valdría el QY? Eso valdría, ¿cierto? A al cuadrado sobre 2 por de Y. Pero de Y es ¿quién? Es Y, ¿no es cierto? Evaluado entre 0 y B. Ok, esto es B. Listo. Entonces, esto va a ser igual a que A al cuadrado por B dividido entre 2. Al cuadrado B dividido entre 2. ¿Esto quién es? QY. ¿Cierto? Y como hallamos el X trazo, pues como dijimos, el X trazo va a ser igual a que A QY dividido entre el área. ¿Cierto? Y QY. El QY, ya dijimos aquí, mire que vale A al cuadrado B sobre 2 sobre el área. Mírenla que está aquí, que vale cuánto A por B. ¿Sí o no? Aplicando ley de extremos y de medios. Entonces, esto va a ser igual a que A al cuadrado B, ¿cierto? Dividido entre 2, A B. ¿Sí o no, chicos? Entonces, miren, este B y este B se va. Uno de los de acá, de los A, se va con el de acá y me queda solamente A dividido entre 2. ¿Y esto quién es? El X trazo. Mírenlo aquí. Miren, qué bonito, ¿no, chicos? Vean. ¿Cuánto vale el X trazo? Miren, la mitad, el X trazo vale la mitad de A, ¿cierto? ¿Y quién es A? La distancia que hay aquí de la base. La mitad. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale el Y trazo? La misma situación. Entonces, para hallar el Y trazo, ¿qué hacemos? El Y trazo decimos que eso va a ser igual a que a la integral. Perdón, sí, a la integral de Y del elemento por de A, o lo que es lo mismo, al primer momento, ¿cierto? Del área con respecto al eje X sobre el área total, ¿cierto? De aquí, lo importante para este caso es encontrar el QX. QX ya dijimos que es el Y del elemento, ¿cierto? Por el área. Entonces, ¿el Y del elemento cuál es? Miren, observen ustedes aquí. El Y del elemento, miren la distancia que hay. Desde aquí, ¿cierto? Ok, mírenla. Desde el eje X hasta el elemento. ¿Y cuánto valdrá esto? Entonces, miremoslo aquí. Aquí está, miren. El Y del elemento, ¿cuánto vale? Cuando es este el caso, miren. ¿Cierto? Sería la función, el Y de la función sobre 2. Lo estamos tomando así, vertical, ¿no es cierto? El Y del elemento, miren, sería el Y de la función sobre 2. ¿Ok? El Y de la función sobre 2. En nuestro caso, Y del elemento sería, como B es, o más bien, esto sería Y. Y, miren, esto sería Y, ¿cierto? Sería Y del elemento sobre 2. ¿Pero quién es Y? Y es B, porque es una constante, miren, miren la B, miren aquí. Este es B, 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 miren. Si se da cuenta, es una constante sobre 2, ¿vale? Entonces, llegamos y decimos, miren, que QX va a ser igual a la integral de B medios, ¿cierto? Por de A. Pero de A es esto, miren. Es A por de Y. ¿Sí o no? Evaluado entre 0 y B, porque, miren, de Y se va a desplazar entre esos límites, miren, entre 0 y B. Listo, señores. Como esto es constante, esto es constante, sale. Esto me quedaría AB al cuadrado por Y evaluado entre 0 y B. Y esto me daría AB al cuadrado sobre 2. ¿Quién es esto? QX. Mirenla ahí. ¿Listo? Aplicamos entonces esto y decimos, pues, que el Y trazo va a ser igual a qué? A QX. AB al cuadrado sobre 2 sobre el área, que es el área de un rectángulo, ¿dónde está? Que ya la sabemos, ¿cierto? Pero miremosla aquí. Aquí está, mirenla. ¿Cierto? A por B. Ya la sabemos aquí. A por B. ¿Listo? Y esto, ¿cierto? Ley de extremos sería AB al cuadrado sobre, ¿cierto? 2 AB. Entonces, observen, miren, esta A se va con esta A. Y un B de aquí se va con el de acá y me queda que esto es B medios, ¿cierto? B sobre 2, que esto sería, ¿quién? El Y trazo. Miren qué bonito, chicos. ¿Ya? Nosotros lo sabemos, digamos, porque simplemente nos lo han dicho. Pero, ¿de dónde sale? Véanla aquí. Aquí está la razón. ¿De dónde sale esto? ¿Vale? Mire el X trazo y mire el Y trazo. ¿Qué son estas? Las coordenadas, ¿cierto? Del centroide, en este caso, de un rectángulo o de un cuadrado. ¿Cierto? ¿Ok? Y eso sería, chicos. La próxima clase, señores, vamos a hacer ya uno más complejo. ¿Ya? Aquí ya lo necesito a ustedes para que me ayuden. Este ya es de cuidado, ¿cierto? Entonces, para que sepamos hacerlo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué les pido? Un favor, no sé. Yo sé que están muy ocupados, pero... Porfa, ¿vale? Es bien importante que aprendan a sacar esto. Y en el parcial, pues, va a salir de pronto ahí algún ejercicio relacionado con centroides. En el mismo puede ir lo de momentos de inercia, ¿cierto? Y uno de estructuras. Entonces, porfa, vuélvanse duros con esto. Y para volverse duros con eso, por favor, en su mente, que estén estos tres gráficos, ¿cierto? Y vuélvanse... O sea, mecanicen esto. Repitan este ejercicio del triángulo y repitan este del rectángulo, señores. Eso les da bastante bagaje en su mente, ¿cierto? Para enfrentarnos a este que viene aquí. ¿Vale, chicos? Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta, señores? ¿O está todo claro? Bueno, chicos, entonces, si Dios lo permite, ya nos vemos en la próxima clase. ¿Qué es? ¿Cuándo es? Mañana en fluidos, profe. Mañana en fluidos. Listo. Entonces, vea, excepto, pues, que me lleguen a decir algo, señores. Mañana clase común y corriente, ¿listo? Si ya, repito, me dicen alguna cosa ya. Qué pena, ya llegué a la pregunta y dijeron que no era obligatorio el Congreso. O sea, mañana hay clase común y corriente. Clase común y corriente. Vale, vale. ¿Listo? Bueno, cuídense. Ya nos vemos, señores. Que estén muy bien. ¿Listo? Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Listo, chao. Listo, Jonathan. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Nicolás. Chao, Lady, que estén bien. Chao. Chao. Chao.